Voy a compartir mi pantalla de una vez. Bueno, pues buenas tardes. Son las 5 de la tarde y este era el taller en el que postergamos el conocer a nuestro tallerista hasta el día de hoy. José Ramón, te quiero comentar que te sorprendió tal vez ver el nombre, que de 5 a 7 en esta semana de inducción. Es una semana en la que todos los profes están haciendo su diseño instruccional, todos. Esto es, o sea, planificar ya sabes las actividades por semana y montando todos sus cursos en Eminus porque ahora pues ya es una necesidad por la contingencia. Entonces, mientras los profesores están dando seguimiento a estas actividades de capacitación y demás, que les decía yo a los estudiantes, son fundamentales porque el próximo año, en agosto, tenemos la reacreditación de la facultad y lo único que van a acreditar son los procesos virtuales de enseñanza-aprendizaje. Entonces, por eso te agradezco el que hayas y bueno, como ya una introducción a lo que nos reúne aquí, te agradezco que hayas accedido a trabajar con los estudiantes, algún problema tipo de su área, este, pues con una intención de ver cómo, también explorar cómo andan en los conocimientos de programación científica y habilidades matemáticas, ¿no? Es un proceso autoreflexivo, por eso llamaba esto como una evaluación diagnóstica, que si bien es este, no es cuantitativa, pero pues sí les va a dar una idea a ellos de cómo andan, ¿verdad? Y a ti también, pues una apreciación de, pues para el nivel, conoces muy bien nuestra facultad, el nivel académico en el que están, ellos son estudiantes de séptimo, pues como lo ves, ¿no? Perfecto. Esa es la intención de la semana y sin más, pues les presento a José Ramón Palacios, este, no sé si te puedes, por favor, José Ramón, tú mismo presentar, porque esperaría que todos hubieran estado en el foro de exalumnos, pero fue la primera vez, así es que los agarró un poco despistados algunos. Entonces, pues gracias, si empiezas por presentarte, gracias. Pues bueno, gracias, ya la directora me introdujo, mi nombre es José, José Ramón, estudié en la facultad como de 2010 a 2013. Yo me quería dedicar a la investigación, pero pues por cosas de la vida tuve que regresar a trabajar, regresar a la industria privada y acabé igual en desarrollo de tecnología, en investigación, pero completamente en otro enfoque, ¿no? A esas alturas ya la, digamos que mi pasión por la física avanzada cambió un poco, me sigue llamando la atención, pero no, digamos que mi curiosidad y mi fuego van en otra dirección, ¿no? Y la industria privada igual resultó muy interesante, ¿no? Anécdota personal, en su momento uno de mis maestros, Horacio Tapia, no sé si siga, él sigue en Jalapa, tal vez lo conozcan, él me platicaba acerca de, yo andaba buscando posgrado, ¿no? Y él me dijo, no, pues acércate a ingeniería, están esos problemas así, ya está. Pero yo nada más con escuchar esa palabra ingeniería me ponía de malas, ¿no? Y ya pasó algún tiempo en lo que mi apreciación por ese campo y el tipo de problemas que tienen, pues fue cambiando, ¿no? Y ahora pues me gusta mucho, ¿no? Tiene mucha tela que cortar. ¿Y en qué me especialicé? Bueno, en nada, realmente trabajo en desarrollo de tecnología en el petróleo. Y antes de entrar a la carrera en física ya trabajaba ahí en campo como obrero y luego como ingeniero de campo y cosas así. Y después de estudiar física salieron oportunidades que me permitieron involucrarme en el área de investigación de estas compañías, ¿no? Porque son compañías privadas enormes, como países pequeños, ¿no? Con cientos de miles de empleados y algunas tienen centros de investigación y esferas de ciencia privada, ¿no? Que uno nunca va a ver porque son compañías privadas que invierten un dineral en investigar y solucionar problemas. Y bueno, publican a manera de comercial, ¿no? Pero leer una revista, por ejemplo, de este tipo de esferas científicas es diferente a leer nature o science o una cosa así, ¿no? De todas maneras, es un mundo dual al mundo académico. En la industria privada hay un montón de gente de ciencia, pues, de muchos años, ¿no? Entonces, es similar a muchos aspectos. Al final, gente es gente, ¿no? Pero bueno, ya mucha plática. Vámonos aquí a las notas. Espero que se vea en pantalla. ¿Sí se vea en pantalla? Creo que sí. ¿Alguien me puede confirmar antes de empezar a platicar? Sí, se ve. Ah, perfecto. Bueno, muy bien. Hay una pregunta más. ¿El cursor se ve cuando estoy moviendo aquí? Sí, sí se observa. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a pasar por acá. Me costó un poco de trabajo aterrizar. Igual tenía poco tiempo para armar esto. Entonces, quise dar un ejemplo, uno muy sencillo y luego uno más realista. Pero bueno, el salto de dificultad es considerable, digamos, de esta sección a esta otra, ¿no? Espero que ahorita podamos aclarar algunas dudas que haya. Ya en los videos traté de ser tan explícito como pudiera. Pero igual, como fue en una toma y en tiempo real, si los vieron, vieron que me equivoqué varias veces, corregí donde me había dado cuenta. Incluso al final se me fue un error terrible, pero bueno, aquí puse una nota. Pero bueno, vamos a revisar cosa por cosa, ¿no? Lo primero acá es esta ecuación. Es básica. Si está en el séptimo, estoy seguro que ya la vieron en varios colores y sabores. Segunda derivada del tiempo. Hay una constante aquí y la misma función que nos interesa, ¿no? Lo que hago aquí es un truco muy común que tal vez hayan visto si ya llevaron a cuestiones diferenciales. Espero que no haya ningún problema hasta ahorita. Este es donde empieza a ponerse confuso si no han visto métodos numéricos, ¿no? ¿Qué significan estos índices acá, no? A veces están arriba, a veces están abajo. A veces es n, o i, j, o lo que sea. O sea, la cuestión es ponerse en el contexto adecuado y ver, por ejemplo, que en el sistema número 2 estamos en el mundo de cálculo diferencial, ¿no? En el mundo continuo. Y estas funciones estamos asumiendo que están definidas en un cierto dominio, no sé, de 0 a t, que son derivadas del tiempo, o en el tiempo. Sin embargo, acá estamos diciendo básicamente que este objeto, esta primera derivada, la estamos cortando en cachitos, ¿no? Cachitos que miden delta t ancho. Entonces, esa expresión realmente es una lista, lo que estamos armando, ¿no? Y depende del objeto que estemos tratando, ya sea una función, una primera derivada, segunda, tercera, etcétera, la forma de esta aproximación, pues, va a ir cambiando, ¿no? Que no se dejen intimidar, pues, por estos índices, nada más, ¿no? Lo digo porque cuando pasamos a PDEs, ya hay dos dimensiones y, pues, son dos juegos de índices. Y si hacen, por ejemplo, una PDE en tres dimensiones y en tiempo, pues, ya es muchísimo más complicado, ¿no? No sé si hay una ventana aquí de texto donde puedan poner preguntas o cómo me entero si hay preguntas. Parece que hay un chat y también pueden levantar la manita. Y ojalá y sí participen. A ver, este... Bueno, aquí veo... Si veo manitas, voy a hacer pausa, pero, pues, interrúmpanme, por favor. Bueno, sigamos, entonces. Ok, esta aproximación es básica, ¿no? Es pedestre, es lo más elemental que van a encontrar en Wikipedia. De primer orden hay varias, hay varias hacia adelante, hacia atrás. Bueno, de hecho, nomás estas, creo, de primer orden. Hay otra que se llama diferencia central, pero ya es de segundo orden, que es en esencia esta fórmula restada con la aproximación hacia atrás, ¿no? Todo eso lo pueden investigar en un libro de métodos numéricos. Si lo que estoy diciendo ahorita se les hace raro o confuso, pues, van a los libros y con calma, pues, a leerlo, ¿no? Este material, si bien lo armé en dos horas de video, no esperaba que lo hicieran en dos horas. No es una semana o dos de trabajo, ¿no? Cuando más no es eso, me tomó a mí aprender todo esto, ¿no? Estar ahí intentando prueba y error, ¿no? Bueno. Ok, el sistema S2, el chiste es escribirlo ahora usando esta definición numérica, ¿no? Y es justamente lo que hago acá, directo. Tomo esta primera derivada y le aplico esta forma. Es decir, en el primer paso aquí hubieran tenido del lado izquierdo una fracción, ¿no? Un, n más uno, menos un, entre esta delta t, es igual a b. Es álgebra súper básico, ¿no? Y el segundo es la misma y el mismo mecanismo. Ajá. Y, pues, ya tienen esas ecuaciones acá. Y lo que hice en el código, me parece que aquí me brinqué a programarlo, ¿no? Directo, vamos a ver. Ajá. Sí, aquí fue donde empezamos a definir todas estas funciones. Y aquí están, aquí están estos, estos, estos dos que estamos viendo aquí, ¿no? Las ecuaciones cuatro, ¿no? El sistema cuatro. Un, n más uno, un, más uno, un, menos bn, por datatel, ¿no? La anotación en Python es muy amigable y escribe casi igual, ¿no? Con todo eso vieron que me equivoqué varias veces, ¿no? Porque no es lo mismo escribir aquí en matemáticas en látex, bien bonito, a escribirlo ya acá, ¿no? Lo otro que hacíamos, que en el video también discuto, es, bueno, la, ¿cómo, cómo cuantificamos ese error? Porque recuerdo que graficamos el espacio-fase y apareció una espiral, ¿no? Yo por aquí, por aquí creo que la incluí. A ver, aquí está. Esa espiral, ¿no? Si bien es una forma cualitativa, estábamos buscando una forma cuantitativa de decir, bueno, ¿qué está pasando, no? Y fue lo que hicimos acá, con esta ecuación de la energía, que esta, pues, espero que la puedan, la puedan derivar por su cuenta. Vimos que en nuestro método numérico la energía estaba creciendo, ¿no? Y eso no es consistente con física. Hay gente que le llama intuición física, es más experiencia, ¿no? Intuición es simplemente la colección de experiencias y experimentos. Y es lo que vimos acá, la intuición. La intuición, la intuición nos dijo que la energía debe estar constante, ¿no? Porque en nuestras ecuaciones no hay ningún término que diga, o ningún término que esté alterando la energía, ¿no? Ya sea una entrada o una salida. La solución exacta. Bueno, es este otro paso para comparar el método lineal este de primer orden. No sé si hay alguna pregunta hasta ahorita. No veo manitas, voy a seguir. Queríamos comparar cómo se veía la solución exacta contra esto que hicimos al inicio, ¿no? Entonces, espero que esto no se les haya hecho extraño. Hay muchas formas de escribir esto, tal vez ni siquiera con exponenciales complejas, pero bueno, esta es una forma bien general, ¿no? Y si hacen las cuentas de álgebra, van a llegar a este mismo sistema. Este mismo sistema es este de acá, ¿no? Igualito, excepto que con la forma analítica de las soluciones, ¿no? Entonces, una vez graficadas, pues ya tenemos, por ejemplo, esta elipse en el espacio fase y vemos que la energía en efecto es una línea recta, ¿no? Y toda esa implementación, pues, está aquí igual, ¿no? No cambió nada, ¿no? Correcto. ¿Qué más hay aquí interesante? A ver. Sí, todo eso es súper introductorio. Yo creo que si llevaron métodos numéricos, todo esto seguramente ya lo vieron. Si esto se les hizo difícil, les sugiero, tal vez, que se busquen unas ODS, unas, este, como esta. En otras semanas más fáciles, por ejemplo, movimiento rectilíneo, o movimiento rectilíneo con un término de fricción. Cosas relativamente simples y repitan esto, ¿no? Y hagan el ejercicio otra vez y asegúrense que entendieron cómo implementar una ecuación, ¿no? ¿Qué otra está bonita, aparte de esto? Si le hablo armónico, es esto. Ajá, rectilíneo, rectilíneo, y luego rectilíneo con un término de fricción estaría fácil de implementar. Es muy similar a esto. Y pueden experimentar, ¿no? Si esto les dio data, ¿no? Si esto se les hizo muy fácil, entonces espero que lo que siguió también, que son ya métodos de segundo orden, ¿no? Lo que ven aquí en la pantalla es otra aproximación para la primera derivada. Tenemos que arriba tiene una forma similar, ¿no? La de arriba, vamos a poner aquí esta en la pantalla, ¿no? La 3, y luego la 6. Este primer bicho es, digamos, equivalente a este, ¿no? La diferencia es el grado de la aproximación. Y si se van a los libros y ven de dónde se deriva esto, van a ver que lo que sobra depende nada más de delta T al cuadrado. La diferencia de este, que es lineal en delta T, ¿no? O depende delta T, quiero decir. Entonces, repetimos el ejercicio, básicamente, excepto que implementamos ahora usando esta aproximación de segundo orden. Y otra ventaja es que, como estamos ya en el mundo de segundo orden, ya podemos expresar esta segunda derivada directamente, ¿no? Igual, si van a la literatura, van a ver de dónde viene esta fórmula. Es muy sencillo. Todo esto viene de expansiones de Taylor, de hecho. Pero las diferentes aproximaciones hacen diferentes truqueríos ahí para mejorar el grado, ¿no? Reescribimos el sistema otra vez, ¿no? En este caso, como ya tenemos una aproximación para la segunda derivada, vamos a partir de la primera ecuación, ¿no? De esto, ¿no? Lo vamos a escribir directamente. Y es lo que ven acá. Ya despejado, ¿no? Si repetimos el proceso, del lado izquierdo empezarían con un objeto de esta forma. Y del lado derecho, menos omega cuadrada por la función, ¿no? Por u a la n. Por u en el paso n, quiero decir. Pero bueno, despejan. Eso es básico en métodos numéricos. Despejen todo lo que tenga n más 1. Y para la segunda ecuación, porque aquí además tenemos una, ¿no? La segunda derivada. Este de acá. La segunda ecuación simplemente la escribimos directo, ¿no? Sabemos que la velocidad es la derivada de la posición en el tiempo. Y ahora, como tenemos una aproximación de segundo orden, que está acá arriba, pues la escribimos usando el segundo orden, ¿no? Por eso se ve acá un poquito distinto. Si la comparan, por ejemplo, con estos de acá, ¿no? Este es primer orden. Este es segundo orden. Pero en sí cumple la misma función. Pero geográficamente tiene una forma bien diferente, ¿no? Y eso no es todo. El otro problema es que aparecen unos términos acá que no están en la retícula, ¿no? La retícula de solución o el grid de solución es esta lista, ¿no? Que les decía que si pensamos en la solución en el mundo del cálculo diferencial, tenemos una función continua. Y si nos pasamos a este contexto numérico, tenemos que aplicarlo en la retícula. Y automáticamente estamos cortando toda esa función en pedacitos discretos y organizándola en una lista, ¿no? Y esa lista la vamos a popular, la vamos a rellenar usando estas fórmulas, ¿no? Cada paso de tiempo. Yo no sé de aquí. Ok, bueno. Si hacen el álgebra aquí mentalmente y hacen, por ejemplo, n igual a cero, que sería el primer paso de tiempo, van a ver que del lado derecho acá aparece un término u menos uno. O sea, en el tiempo menos uno. ¿Y por qué es eso? En nuestro problema no existe ese paso de tiempo, ¿no? Todo lo demás lo conocemos. Por ejemplo, u cero, ¿qué sería? Sería la condición inicial, ¿no? Es decir, ¿cuánto vale u en el tiempo cero? ¿Y eso qué es? Es la posición inicial, ¿no? Acá aparece un n más uno. Eso no es problema porque n es cero. Entonces es uno, u uno. Y acá otra vez sale el término este, ¿no? U menos uno. Entonces hay que lidiar con eso, ¿no? Depende del problema, las estrategias serían diferentes, pero aquí el único extra de información que tenemos son las condiciones iniciales, ¿no? Entonces lo que hacemos acá es tomar la ecuación de velocidad esta, evaluarla en n igual a cero, y vemos que llegamos a esta relación. Y lo que está diciendo esta ecuación es simplemente que esta posición en la retícula que no existe, u menos uno, es simplemente u uno, en el tiempo uno, ¿no? Como si fuera un espejo, ¿no? Esto no siempre es el caso. Resulta ser el caso en este problema, pero hay que ser creativos aquí. Usualmente les van a dar ecuaciones, conexiones de frontera, cosas que ustedes saben acerca del sistema, cosas de física, por ejemplo, la energía se conserva, no se conserva, y todo eso tienen que utilizarlo ustedes para atacar sus diferentes problemas, ¿no? Esos, como son problemas académicos, tienen bordes muy definidos y cosas muy sencillas de estimar. Por ejemplo, esto, esto de calcular la energía es un lujo, ¿no? La mayoría de problemas de ingeniería, esto es imposible, ¿no? Se puede estimar, pero no con esta precisión. O sea, esto es una cosa académica. Pero, sin embargo, es muy útil para, o sin embargo, es muy útil para aprender cosas más complejas. Bueno, aquí como resolvimos ya este asunto de u menos uno, tenemos nada más que implementarlo, y esto fue lo que hicimos en el video también. Básicamente replicamos todas las estructuras que ya teníamos, y acá sí cambió un poquito, ¿no? Porque, como decíamos, aquí no existe u menos uno, entonces, en el primer paso de tiempo, es decir, n igual a cero, había que ser cuidadoso, ¿no? Entonces, recuerdo que esta ecuación cambió de forma porque hicimos tantito álgebra ahí en la pantalla, pues resulta esta forma. Y esto es lo que ven aquí, ¿no? Tal cual, ¿no? Excepto que este código que está aquí se ejecuta para cualquier n que no sea cero. Es decir, n igual a uno, ya esto ya es válido, ¿no? Si meten n igual a uno acá, conocemos todo lo que está aquí, ¿no? De nuevo, si esto se les complica, busquen otras ecuaciones, tal vez más sencillas, de segundo orden, y apliquen esto, ¿no? Y vean qué sucede. Sobre todo si son ecuaciones que ya conocen, ¿no? No sé si hay preguntas respecto a la cuestión de graficar esto. No sé, creo que es sencillo. No sé si lo mencionamos en los videos o no, pero la mitad del tiempo cuando hago gráficas es yo buscando en Google cómo carajo se hace tal o cual cosa, ¿no? Porque esas librerías son enormes y acordarse de todos los comandos es imposible, ¿no? Entonces, si de repente vieron que escribía cinco o seis líneas seguidas con diferentes funciones y así es porque hago esto muy seguido, ¿no? Y pues se acuerda uno. Pero es normal estar todo el tiempo ahí en Google y en Stack Overflow y cosas así buscando soluciones a los problemas, ¿no? Sobre todo ahora que hay otras opciones. Ok. Esta es la parte más complicada. Antes de pasar a esto, ¿alguna otra pregunta? ¿No? No veo manitas por ahí. Vamos a ver qué decían las sugerencias. No recuerdo. Implementar usando el método... Ah, esto. Ok. Eso también es fácil. Tal vez lo vieron en métodos numéricos. Sería repetir este mismo ejercicio pero usando un método de cuarto orden, ¿no? ¿Qué significa eso? Que, bueno, la expresión que tengan para las derivadas va a depender de el tt a la cuatro, ¿no? Y es mucho mejor que este método de segundo orden. Bastante. Pero también es más complicado implementarlo, ¿no? Pero no es difícil. Creo que con los detalles que dan en Wikipedia pueden solucionarlo fácil. Sí, entonces, si no pasamos de una vez a este modelo de calor, nos va a tomar un poquito más de tiempo, creo. ¿Una pregunta? No, en un momento no. Muchas gracias. Ok. Entonces, todos los problemas interesantes en física son PDEs, ¿no? Cualquier tema que quieran. La ecuación de Schrödinger es una PDE. Las ecuaciones de Maxwell son PDEs. Navier-Stokes son PDEs. Todos son PDEs. Ecuaciones diferenciales, parciales, ¿no? ¿Y por qué son tan especiales? Simplemente porque todo lo que modelamos son sistemas que evolucionan en el tiempo, ¿no? Normalmente, todas las soluciones que vemos en la carrera, tal vez hasta antes de séptimo, donde van ustedes, suelen ser steady state o de estado estable, que es cuando las derivadas con respecto al tiempo valen cero, ¿no? Y físicamente, lo que les está diciendo eso es, imagínense, por ejemplo, cuando agarran una manguera, ¿no? En el patio. Y le abren a la llave. Le abren así de golpe. El chorro va a empezar a evolucionar y va a llegar a un punto donde más o menos va a tomar una forma estable, ¿no? Que casi no va a cambiar en el tiempo, ¿no? Ese sería un estado casi estable, digamos. Pero hay una transición desde que abran la llave hasta que llegue a ese punto, que son una serie de transientes, ¿no? Y si modelaran ese cambio, seguramente habría una derivada en el tiempo ahí avanzando, ¿no? Si por el contrario piensan, por ejemplo, digamos en un canal de agua que está fluyendo muy despacio, muy, muy despacio, si ignoran todos esos cambios en el tiempo, perdón, si ignoran la derivada en el tiempo, van a poder igual modelar la dinámica del sistema acertadamente, ¿no? Y lo bonito, tal vez, de la versión estática de esos problemas es que se facilita mucho matemáticamente y se puede atacar analíticamente, ¿no? Integrar a mano, quiero decir. Pero los problemas en la industria casi nunca son así. Nos interesan siempre las transientes por una serie de razones. Y cuando hay transientes a derivadas en el tiempo y en el espacio, y bueno, ya se vuelve un poco bastante más complicado solucionar los problemas, ¿no? El que menciono aquí es un problema de calor, muy sencillo. Casi todos los sistemas en el petróleo, en el que yo trabajo, quiero decir, se reducen a navier-stocks, ¿no? Navier-stocks son dos ecuaciones realmente. Normalmente, una es una cuestión de continuidad y una cuestión de momento. Bueno, serían tres, de hecho, continuidad, momento y energía, ¿no? Energía les va a modelar a ustedes pues el intercambio de energía en el sistema, pero en realidad lo que les va a dar es una temperatura en el tiempo. La de momento va a dar un campo de velocidades y la de continuidad, pues, se va a asegurar de que la cantidad que nos interesa aquí, que en este caso sería la densidad, por el campo de velocidad, pues se conserva, ¿no? Resolver esas ecuaciones es complicadísimo porque imagínense un sistema, algo sencillo, ¿no? Un tubo, nada más un tubo vertical con un líquido adentro fluyendo. Si lo pensamos en navier-stocks, van a ser esta ecuación de continuidad, la de energía, ya van dos, y luego la de momento van a ser tres, ¿no? Porque hay una ecuación en función de la altura del tubo, una angular y y una radial, ¿no? Entonces tenemos cinco o seis ecuaciones ya, ¿no? Y entonces imagínense, cuando se agrega más comprensión al sistema, se vuelve mucho, mucho más complicado, ¿no? Cosas en física, para volver a cuestiones de física o ciencia básica, en relatividad general, las ecuaciones de campo de Einstein, creo que en su forma general, tienen más de 200 componentes, ¿no? Y son ecuaciones diferenciales parciales también. Entonces, tal vez en el caso, por ejemplo, de relatividad, un campo de investigación es relatividad numérica, ¿no? Hay una facultad, uno de los maestros se dedica, los investigadores se dedican a soluciones exactas y hay gente que se dedica a soluciones numéricas en la misma área, ¿no? Porque son sistemas tan, tan, tan complicados que, pues, se dejan atacar de diferentes lados, ¿no? Y bueno, vamos a ver entonces qué trae este problema. Este problema es la versión más simple de la ecuación de calor. Ahí está escrita en su forma, en una sola dimensión, en el espacio, ¿no? Aquí depende del tiempo también. La forma más general de esa ecuación está por acá, que es lo mismo, excepto que está este operador aquí, ¿no? Yo creo que ya lo han visto en séptimo, entonces no debe espantarles, pero bueno, no vamos a resolverla en tres dimensiones porque va a ser bastante complicado. Entonces la reescribimos simplemente como si fuera una sola dimensión, ¿no? Y acabamos con esta expresión que es una derivada del tiempo de esta función t, de temperatura, y decimos que es proporcional a la segunda derivada del espacio, ¿no? No sé si esta ecuación la han visto tal vez en Kof, o no sé si se llama así la materia todavía, calor y ondas, aunque no la ven en esta forma, obviamente, porque no creo que las p desaparecen hasta el final de la carrera, pero vieron esta ecuación en alguna de sus formas, por ejemplo, tal vez ese término valía cero, eso se ha aproximado de otra manera, en fin, hay una serie de formas de tratar este problema, ¿no? Pero nosotros queríamos solucionar la versión transciente y ver cómo la temperatura cambia en el tiempo y hace todo su show, ¿no? Antes de llegar a un estado estable. Bueno, aquí para ahorrarnos tiempo yo ya sabía que los métodos de primer orden no son muy buenos, no recuerdo francamente si para esta ecuación funcionan o no, pero ni siquiera me tomé la molestia, entonces mejor brincamos a un método de segundo orden que es este método que se llama Crank-Nicholson. Este método no es tan viejo en términos de ciencia, creo que lo publicaron tal vez en los 40, 50, y ahorita ya es como que un método, digamos, clásico o canónico, pero no es de las cosas modernas o poderosas, pues, que se usan en investigación o en problemas más complicados en la industria, ¿no? Sin embargo, es súper útil todavía para problemas con este tipo de complejidad, ¿no? De hecho, lo acabo de usar hace poco para una cuestión comercial, ¿no? Entonces, sí es muy útil aprender cosas de estas, ¿no? Como dice aquí, la idea es implementar un algoritmo de cómputo rápido que sea fácil de reproducir para cosas más complicadas, ¿no? Entonces, si se van a la literatura, incluso en Wikipedia van a ver que si ustedes toman su PBE y la pueden escribir como esto que está aquí, lo que estoy diciendo aquí es la derivada en el tiempo es igual a una función cualquiera que depende de cualquiera de todas estas cosas, ¿no? Es decir, en este caso tenemos dos variables que en nuestro caso es posición y tiempo. El bicho ese depende también de la función esta que estamos derivando y también de sus derivadas primera y segunda. Si esto se cumple, ustedes pueden usar esta aproximación que está aquí. Y otra vez es numérico, ¿no? Del lado izquierdo tenemos este objeto que ya debe ser familiar. ¿Parece una aproximación de primer orden? No lo es. Y de este lado tenemos algo que parece como una media aritmética entre dos cosas, ¿no? ¿Qué son estas cosas? Bueno, es esta función en el tiempo n y esa misma función en el tiempo n más 1. Lo primero que van a notar aquí a diferencia de los métodos anteriores es que de ambos lados nos aparecen términos con n más 1, ¿no? Y el problema aquí es cómo vamos a despejar. Pareciera que no tenemos suficiente información, ¿no? Porque en los métodos anteriores siempre era posible despejar todas las ns de un lado y calcular explícitamente ese valor usando únicamente cosas que ya conocíamos. pero aquí cambió la situación y la diferencia es el tipo de método. Lo que hicimos antes se llaman métodos explícitos, esto es un método implícito y usualmente involucra la resolución en un sistema de ecuaciones cada paso del tiempo, ¿no? Entonces, el álgebra es muchísimo más talachuda que en una dimensión, que, perdón, que en el mundo de las ODS y hay que ser muy paciente, ¿no? Uf, cada que tengo que descortizar una de estas de la industria, pues, son horas, pues, horas de álgebra, ta, 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 y a veces me equivoco y toca revisar, revisar, y no es como en un examen, ¿no? Que, ay, saqué ocho, pues, ya no pasa nada. Eso es el trabajo, ¿no? Aquí, aquí el, la, digamos que el, lo que está arriesgando uno es un poco más grande. Entonces, hay que tomárselo muy en serio y con mucha calma, ¿no? Este, ¿qué hice aquí? A ver, ajá, ya vamos a ver esto. Bueno, esta parte puede ser tal vez lo más confuso. Yo me acuerdo la primera vez cuando empezaba a ver esto me mareaba, ¿no? Porque decía, bueno, ¿dónde está tanto índice? ¿Qué significa esto, no? Me confundía mucho, ¿no? Hasta que entendí realmente que el que no, de entrada no tiene nada que ver con, con, con potencias, es simplemente índices en espacio y en tiempo. Porque como estamos hablando de una retícula, a la ecuación hay que decirle en, en dónde está uno parado en esa retícula, ¿no? Y en este caso, como ya son dos dimensiones, nuestra retícula no es una lista, ¿no? Es un, es un rectángulo, pues, ahora, de tamaño arbitrario, pero, pero, en una dimensión tenemos el tiempo y no traer el espacio. Y es un, ya es un problema un poquito más complicado, ¿no? Aquí, me brinqué un montón de álgebra a propósito, porque quiero que, quiero que lo hagan, ¿no? Tomen esta ecuación y apliquen estas definiciones a estos dos objetos, ¿no? Este, pues, vamos a aplicar esto de acá y, en este caso, ¿quién es nuestra g? Pues, nada más es alfa por esta derivada, ¿no? Entonces, escribiríamos, por ejemplo, para llegar a esto, ¿no? Escribiríamos este lado, sería tn más uno sub i menos tn sub i entre delta t es igual a un medio de gn, que sería alfa, es una constante, siempre es alfa. Y luego, esta derivada en el tiempo n, no sé cuánto vale, no me importa, la escribo nada más. Y lo mismo k, Alfa más esta derivada en el tiempo n más uno, ¿no? Y ahora, para descomponerla, pueden usar esta, esta cuestión de acá, este de aquí, ¿no? Les puede parecer confuso que este nada más tiene un índice, ¿no? Y abajo tenemos dos, ¿no? ¿Cómo se hace eso, no? Bueno, aquí tenemos la segunda derivada con respecto al espacio, nada más, ¿no? Entonces, usando esta aproximación, lo único que haríamos sería, en este caso sería t, ¿no? Sería t, el que vamos a variar aquí es en el tiempo. Entonces, estos índices van a variar en el tiempo y van a ir abajo. Entonces, arriba es puro n, porque estamos computando el valor de esa cosa en el paso n o n más uno, según nos indique aquí esta fórmula, ¿no? Entonces, si estamos calculando el paso n, la expresión esta se vería, ¿dónde quedó? Acá está. Sería t, n arriba y más uno abajo menos dos por t, n arriba y abajo más t, n arriba y menos uno abajo. Yo sé que puede ser confuso, tengan paciencia, escríbanlo, convénzense, convénzense de que está entendiendo este manejo de los índices, ¿no? Cuando lo hagan cinco o diez veces, ya se les va a hacer según la naturaleza, ¿no? Y les anticipo equivocarse en el álgebra en este tipo de expresiones es la cosa más fácil del mundo, ¿no? Entonces, ten mucho cuidado con los signos y les recomiendo escribir constantes de este tipo. Por ejemplo, yo aquí introduje esto y ahorro bastante espacio, ¿no? Imagínense, tenía que escribir este bicho cada vez, Ta, 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 ta. Entonces, una vez que escriben ya todos los términos y empiezan a organizarlos, lo que tienen que hacer es agrupar de un lado todo lo que tenga n más uno arriba y del otro lado todo lo que tenga n, ¿no? Y sean simétricos respecto a la forma de los índices. Entonces, si esto no fue arbitrario, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí tengo i menos uno, i menos uno, i, i, i más uno, i más uno. Lo único que cambia es esta cuestión, ¿no? Las n's, pero hay una simetría ahí, ¿no? Entonces, este otro paso no es nada obvio, ¿no? Alguna persona muy creativa que estaba trabajando en esto lo vio y se le ocurrió hacer el procedimiento que vamos a hacer ahorita, ¿no? Y que es un procedimiento muy elegante y súper efectivo, ¿no? Esto igual te lo llevaron, es álgebra lineal, entonces, ¿tiene que haber visto esta ecuación? Tal vez más de uno de ustedes dijo, bueno, esto está bonito, pero ¿para qué me sirve, ¿no? ¿Cuándo voy a usar yo una ecuación tan simple como esta, ¿no? ¿Quién resuelve esto? Ah, pues, esta ecuación es esto, ¿no? Pero no es tan obvio hacer la conexión a veces, ¿no? Álgebra lineal es posiblemente la herramienta más poderosa que hay para resolver ecuaciones diferenciales y eso es algo que yo no, creo que no me quedó claro en la carrera hasta después de que me empecé a meter más a esto, ¿no? El problema de la carrera es que es tanta información luego que uno no sabe a veces hacia dónde voltear y tienes que cumplir con cierta cantidad de material y exámenes y tareas y se vuelve estresante, yo recuerdo, ¿no? Si les sirve de consuelo tengan la seguridad de que si le dedican tiempo algún día todas esas cosas van a hacer clic y van a llegar a otro grado de madurez donde tal vez ni se acuerden cómo era cuando no sabían, ¿no? Bueno, vamos a hablar de cómo escribir esta ecuación, ¿no? Entonces decíamos que esta ecuación que está aquí es en realidad eso es un problema lineal, ¿no? ¿Quién sería X? Bueno, X es un vector que está lleno de estos valores de T, Todos los valores de T que hay en la retícula, ¿no? Es decir, todo el espacio en T en todos los pasos del tiempo, ¿no? En este caso, del lado izquierdo nada más tenemos el paso futuro y todos los posibles pasos de tiempo. Aquí nada más vemos tres, pero está implícito que podamos extender esto, ahorita os voy a mostrar cómo. Y del lado derecho es una constante, digamos, otro vector, pero constante. ¿Y esto parece constante? No sé, veamos. Bueno, beta sí lo es, sabemos, todo eso que está aquí es constante. Y estas T's, bueno, T en n igual a cero es la T inicial, ¿no? Y eso sí lo sabemos, sabemos cómo empieza el sistema y de hecho sabemos todas las condiciones iniciales del sistema, es decir, cómo si el sistema está frío, si tiene alguna distribución de temperatura, eso lo conocemos. Entonces, lo que estoy diciendo es que si n vale cero, el lado derecho es conocido. Entonces, no importa qué forma tenga, siempre se puede reducir a un bicho como este, un vectorcito, ¿no? Si eso lo abstraen así, pueden escribir este sistema de esta manera lineal. Ahora, la parte que puede no ser clara es, bueno, ¿qué carajos es esta A, ¿no? ¿Cómo escribo esa A, ¿no? Y resulta que esa es la parte creativa. Aquí lo puse. A es el operador que controla la dinámica del sistema, ¿no? En nuestra abstracción. Para un matemático, A es una matriz y ya, ¿no? Pero en este contexto es el operador lineal que está que está controlando la dinámica de la ecuación diferencial, ¿no? Entonces, si escribimos, si escribimos o si interpretamos cada fila como una retícula, como una casilla en la retícula de solución, la primera tendría, digamos, la posición menos uno, la segunda la posición cero, y así hasta la posición más uno, fuera del otro lado de la frontera, digamos. Si ven aquí, lo único que hay son los coeficientes de la ecuación esta del lado izquierdo, ¿no? Es decir, menos beta, este otro uno más dos beta, y luego menos beta acá, y se van recorriendo, ¿no? Imagínense que pongan esta x aquí al lado y hagan la multiplicación, ¿no? La primera multiplicación sería fila por columna, es decir, este uno por tf. Bueno, no había mencionado tf hasta ahorita, creo. En los videos, sí me parece, pero tf es simplemente la temperatura en la frontera. Imagínense que tienen, no sé, un pedazo de metal con un baño a temperatura fija a los lados, tf en ambos lados. La primera multiplicación da eso, ¿no? La segunda sería esta fila por este amigo de acá, que es la posición cero en la retícula, en el tiempo n más uno, y ahí sí se reproduce esta parte de la ecuación, ¿no? ¿Con qué casillas? Bueno, la casilla, la casilla, estamos, La casilla cero, la casilla uno, la casilla dos, ¿no? Y nos da un número aquí, la tercera, la misma show, ¿no? Entonces, es la misma ecuación excepto que se va recorriendo en el espacio, ¿no? Entonces, cada una de las filas está reproduciendo esta ecuación en una parte diferente de la retícula. Yo sé que eso puede ser un poco abstracto, pero busquen ejemplos en internet. De esto, hay videos, hay un montón de artículos, ejemplos. Busquen variedad, ¿no? Entre más ángulos le encuentren a este problema, más fácil se les va a hacer después explorar cosas más complicadas, ¿no? De eso estoy seguro que hay versiones ya trabajadas, digamos, con todo el álgebra, tal vez con más detalles y se traban, ¿no? Si no, con toda confianza, ahí está mi correo en las notas, creo. A ver. Sí, ahí está. Pueden escribir y les contesto con mucho gusto en cuanto pueda. A ver, bueno, entonces tenemos AX igual a B. Si ya lograron escribir esto y están convencidos de que este objeto es en realidad toda la creación diferencial en cada paso de tiempo, lo que toca ahora es resolver, ¿no? ¿Cómo resolvemos este problema? Bueno, pues de álgebra lineal, todo lo que hay que hacer es invertir este cuate, multiplicar del lado derecho y despejamos X, ¿no? Como decíamos, X contiene todos los pasos en el siguiente paso del tiempo, en el n más uno, ¿no? Entonces la estrategia es similar a antes, es computar todo lo que conocemos en el tiempo cero y con esos objetos hacemos una manipulación aquí de álgebra lineal, lo metemos en nuestra maquinaria y nos devuelve el siguiente paso del tiempo, ¿no? Obviamente toda la... Bueno, hay algo más que lo voy a mencionar un poquito después es por qué se escribió de esta manera, ¿no? Tampoco es casualidad. A la hora de implementar me parece que empezamos con la forma invirtiendo matriz, ¿no? ¿Dónde quedó el archivo? A ver. Sí, la implementación obviamente se ve un poco más complicada. Creo que todo esto lo discuto en orden, lo fui armando el archivo, ¿no? Si hay alguna pregunta igual pueden decir. no sé dónde estoy buscando aquí. Voy a usar cuadro. Ah, es que lo quitamos, ¿no? Claro. Bueno, en algún momento había aquí, me imagino, yo no recuerdo, la inversión de la matriz, ¿no? Vimos que era, que sí funciona, pero que es bastante lento y empezamos a cambiar por ese otro método, ¿no? En realidad, una vez que escriben el sistema ya como se ve aquí, pues ya está listo, ya resolvieron el problema, ¿no? En el video discuto que si ustedes lo resuelven de esa manera, pues sacan los números que quieren, pero el tiempo de ejecución pues es inaceptable, Tarda en el orden de segundos, ¿no? Para computar, no recuerdo, cinco ciclos, una cosa así. Entonces, de inmediato pasamos a escribirlo de una forma más rápida, ¿no? Resulta que alguien, un matemático probablemente, descubrió que si uno tiene una matriz o un operador con bandas, en particular tres bandas alrededor de la diagonal central, hay un algoritmo ahí en particular que uno puede usar para invertir este objeto de manera muy rápida, ¿no? Y la razón de usar un algoritmo especializado es que si ven el código, por ejemplo, ¿de qué dimensión será esa matriz? Vamos a ver. Aquí tenemos, quedó 10, igual era un experimento yo creo que al final. Pero creo que estábamos como con 100, ¿no? Una cosa así teníamos. Una matriz de 100%, invertirla a mano es, olviden, jamás, ¿no? Y para una computadora es igual de caro, se hay que hacerlo muchas veces. Entonces, imagínense tener que simular 100,000 pasos de tiempo, pues son 100,000 inversiones de matriz de 100%, ¿no? Entonces, usar estos métodos especializados como el que les mostré acá, ahorra bastante tiempo. si mal no recuerdo es al menos un orden de magnitud, no más rápido, ¿no? Obviamente la implementación cambia y hay algunas cosas un poquito más abstractas. Yo esto, por ejemplo, de memoria no me lo sabía, no recuerdo, casi me equivoqué. Todo eso es normal, o sea, van a estar en internet buscando y viendo las referencias y leyendo la documentación de las librerías, ¿no? En programación eso no cambia nunca. En cualquier lenguaje que trabajen, aquí es Python, pero eso lo pueden hacer en lo que sea, ¿no? En matemáticas, si quieren, en cualquier cosa. Python es muy práctico porque está muy bien documentado, mucha gente lo usa y tiene varias bondades, ¿no? En cuanto a programación, pero eso ya es gusto personal. ¿Qué más puedo mencionar de aquí? La cuestión de la animación creo que es muy sencillo, espero que no haya muchas dudas respecto a esto. Tal vez haya dudas respecto a cosas de Python, pero ahí lo que les recomiendo es simplemente pónganse proyectitos, cosas tal vez que no tengan nada que ver con física, pero que les ayude a entender mejor esto, ¿no? No sé, en mi caso yo hacía muchas cosas de, por ejemplo, de emulación. Hice un emulador de Nintendo, por ejemplo, ¿no? Es un programa complejo, pero pues aprendí un montón de caminos de programación, ¿no? Cosas de ese tipo, ¿no? Puede tomar bastantes horas de trabajo, pero pues es entretenido y aparte van a aprender a programar un poco más, ¿no? ¿Qué más sabe por acá? A ver. Ok, el otro ejercicio era hacer esto, ¿no? Otra vez la misma, la misma función diferencial, pero usando lo que yo me brinqué, que es el método de primer orden, ¿no? En realidad es como de primer orden y medio, ¿no? Porque sería forward time center space, que sería forward time, sería, lo vimos en la primera sección, es de primer orden, y centrada en el espacio es de segundo orden. Lo pueden buscar así y comparen contra Craig Nicholson y lo otro era esto, ¿no? Este también está bonito, es el mismo problema, excepto que escriban ahora este operador en coordenadas polares o cilíndricas y asuman simetría angular, ¿no? Eso quiere decir que su función va a depender únicamente de R y del tiempo, ¿no? Por conveniencia. Y queda una ecuación parecida a esta, ¿dónde quedó? Parecida a esta, pero con con una X por ahí, una R por ahí, ¿no? Entonces, el procedimiento es muy similar a lo que hicimos acá, todo esto que hicimos acá, excepto que este amigo ahora depende de R, entonces, tienen que ser cuidadosos ahí a la hora de implementarlo, ¿no? Pero no es difícil y es satisfactorio, ¿no? Porque creo que la solución exacta, por ejemplo, para esta función, para esta función diferencial en cuestiones coordenadas polares son funciones de Bessel y si lo hacen numéricamente por arte de magia como si fuera una caja negra aparece la función, ¿no? Este, eso para mí todavía es una magia, ¿no? Y pues así, eso es muy profundo, ¿no? Ya llevo rato dedicando un poco a esto, pero no crean que no me trabo, o sea, hace dos semanas apenas contacté a uno de los maestros de la facultad para que me pusiera en contacto con un especialista en el tema porque estaba yo batallando con unas ecuaciones diferenciales muy extenso, ¿no? Y no hay todavía soluciones exactas para todos los problemas que hay en la industria, eso es particularmente atractivo, que no haya soluciones exactas, ¿no? Porque uno como físico puede decir, no, pues a mí que me importa mecánica de fluidos y ya alguien escribió las ecuaciones en la Vera Stokes, ¿no? Eso debería ser la solución final del problema y pues tal vez, ¿no? Si uno es un purista y físico-teórico que le gusta eso y no tiene nada de malo, pues está bien, con eso basta, ¿no? Con escribir el modelo las ecuaciones es suficiente, ¿no? Pero si uno está tratando de aterrizar el modelo y conocer los límites del modelo y qué tanto hacen, pues hay que explorarlo, ¿no? Y cuando no se pueden resolver las ecuaciones, el mundo numérico es una alternativa, ¿no? No sé si hay preguntas, yo creo que ya no tengo más que decir acá, menos que haya preguntas acerca de los videos o lo que revisamos ahorita. Díganme. Disculpe, esta pregunta no es como tal del video, sino que le quería preguntar acerca de su experiencia en la industria, aparte de los problemas de calor, ¿qué otros problemas son atractivos para la industria? Uy, pues depende del área en la que se meta uno, ¿no? Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con fluidos, invariablemente se va a reducir a navier-stokes. Ajá, por ejemplo, en aerodinámica, mecánica de fluidos, en petróleo, donde estoy yo, en química, en biofísica, todo lo que tenga que ver con algún tipo de fluido de movimiento, seguramente va a acabar con ese sistema de cuestiones diferenciales. Tengo amigos que trabajan, por ejemplo, son físicos y hacen biología, aunque es más académico su trabajo, ¿no? a pensar en la industria que más. No sé si tengo algún ejemplo por acá. A ver, un segundo, déjame ver si encuentro algo aquí que puede ser interesante. Un segundo. Ah, no me va a tomar demasiado tiempo jalarlo. Sí, es que estoy metido yo en mecánica de fluidos, entonces lo único que se me ocurre ahorita es navier-stokes, pero ¿dónde más puede haber tipo de problemas? A ver, aeroespacial, ajá, por ejemplo, si trabajaras en SpaceX, una cosa así, seguro tendrías que estar bastante involucrado con las ecuaciones de campo de Einstein. Próximamente, si te dedicas, si eres ingeniero y te dedicas a la computación cuántica, muy seguramente te vas a volver experto en sistemas con ecuaciones de Schrödinger, que son PDs también, ¿no? Y esto, si bien empezó como cosas académicas, más y más se vuelven cosas de industria ya, ¿no? Entonces, en óptica, por ejemplo, las ecuaciones de Maxwell con toda seguridad las van a usar en esa industria, ¿no? Depende, obviamente, en el grano que se meta, ¿no? Si les interesa la ecuación técnica, pues sí van a tener acceso a modelar y hacer sistemas y escribir ecuaciones, ¿no? O bien, se quedan en la parte técnica de ejecución, ¿no? Digamos, cuando yo trabajaba, antes de entrar a estudiar física, trabajaba en petróleo, mi trabajo era muy mecánico, o sea, sí requería, digamos, que un mínimo de matemáticas y saber despejar variables y demás, pero no se compara, ¿no? Con el nivel técnico que uno adquiere en la carrera, ¿no? Tanto así que cuando regresé a trabajar tuve acceso a literatura de pronto, así no sé si les ha pasado, seguro sí, para séptimo, y les había pasado que hay libros que vieron en primer, segundo semestre y de repente ahora los encuentran y los abren y dicen, ay, güey, ya no está en chino, ahora sí lo puedo leer, ¿no? Eso me pasó muchas veces y me sigue pasando. Entonces, sí, perdón que no tengo una respuesta más concreta, pero todo se resume a cosas como esta, ¿no? Esta PDE puede ser calor o puede ser alguna otra cosa, ¿no? Sí. No, no se preocupe, muchas gracias por la respuesta. Es que le preguntaba porque, por ejemplo, el método de Crank-Nickelson no lo oímos en nuestra clase de métodos numéricos y quería saber si usted recomendaba que estudiéramos algunos métodos aparte de los convencionales como el Rongecuta y esos. Sí, claro, estos son de cajón, tienen que saberlos, ¿no? Yo el Rongecuta, por ejemplo, si me dices ahorita, oye, escríbanme las fórmulas de los coeficientes, quién sabe, ¿no? Ni que fuera de una computadora, ¿no? Para eso está internet o los libros, ¿no? Pero como ya los hice, ya les dediqué, no sé, 10, 20 horas a los métodos, pues entiendo cómo se derivan, cómo funcionan y entre más ejercicios haces, tu librería mental aumenta, ¿no? Entonces, cuando te ponen una ecuación como esta, como esta o algo más complicado, pues tienes un chorro de herramientas a tu disposición, ¿no? Me acuerdo una vez que estaba yo tratando de resolver el péndulo, ¿no? Y decía, bueno, ¿qué pasa si no hago una aproximación de ángulo pequeño, ¿no? Entonces me puse a investigar y me topé que, que integrales elípticas, y me dice, me quiero meter en este agujero de ratón, ¿no? Entonces fui a ver a un maestro, a un profesor, y le pregunté, oiga, mire, tengo este problema y me encontré en estos temas, pero no me quiero andar perdiendo, le digo, ¿será que le dedique tiempo? Y me volteó a ver así como con cara de, pues, ¿tú qué crees, chamaco, ¿no? Ponte a estudiar, ¿no? Y así es, así es todo eso, ¿no? El problema es que el mundo de la ciencia es tan extenso que, que a menos que sean ustedes unos supergenios del punto 0,1%, no pueden meterse a todos los temas, ¿no? Con toda la, con toda la formalidad que uno quisiera, entonces uno tiene que aprender a escoger sus batallas, ¿no? Y eso, pues, nomás la experiencia lo da, ya sea en la academia o en la industria privada, son cosas diferentes, pero, pero al final, digamos que el método de aprendizaje y construcción de la experiencia de uno, pues, es similar, ¿no? Gente es gente, ¿no? Todos somos humanos. ¿Alguna otra pregunta? Igual estoy disponible, yo sé que esto puede tomar tiempo, si en esta semana se ponen a hacer esos ejercicios y les sale alguna gráfica bonita, envíenmela, a mí me gusta mucho ver eso. Igual si tienen preguntas, con todo gusto, no me quita nada, ¿no? Igual me tardan en contestar, pero encantado, ¿no? Yo nada más quiero agregar que si les sale una gráfica bonita de este trabajo y si le dan seguimiento a este trabajo, a mí me gustaría proponer que pudiera registrarse la experiencia y tener un escrito como resultado, ¿no? Entonces, bueno, les invito por si se van a dedicar, van a dedicar tiempo a estas tareas y José Ramón nos ayuda a darle seguimiento, pues, sí, yo ofrezco darles acompañamiento para que termine con una publicación. en el ámbito de la física educativa, porque lo que estamos haciendo estos tres días es aprender con un enfoque metodológico del aprendizaje basado en problemas, o sea, basado en problemas, pero no hay que malentender el aprendizaje basado en problemas como problemas así de resolver mil problemas, o sea, eso es talacha técnica, o sea, aprendizaje basado en problemas quiere decir lo que, o sea, plantear un problema propio de la disciplina o de la vida real, en este caso, pues, el oscilador armónico y, pues, estudiar, por ejemplo, aquí algunos casos que son de utilidad para la ingeniería, ese es un problema de la vida real, entonces, esto, lo que estamos haciendo es, en tres días, trabajar mediante una forma de trabajo que se conoce como taller, esto quiere decir como en un taller de carpintería, aquí se tienen que ensuciar las manos y llenar de acerrín y empezar a hacer todo para llegar entonces a tener un resultado, ¿no? Como dice, bueno, si tienen ustedes unas gráficas, pues, es el resultado, quiere decir que ya tienen la culminación de sus aprendizajes en algo que ya seguro no se les va a olvidar y ya va a ser un ejemplo práctico, entonces, si alguien quiere dar seguimiento, yo agradezco José Ramón tu disposición a acompañarles y yo lo que ofrezco es que no se quede allí sino que empecemos a documentar para empezar a tratar de promover más esta metodología de aprendizaje basado en problemas porque ya para terminar acabamos de implementar este curso como una optativa en la facultad, entonces, tal vez todavía no se dimensiona mucho, o sea, el reto con esta metodología es poner en práctica los aprendizajes, ¿sí? Poner en marcha todas las técnicas matemáticas, todos los conceptos físicos para atacar un problema que se aproxima más a la realidad, entonces, bueno, yo cierro con esto y dejo allí la invitación y pues podría ser una colaboración en una nueva área, en una nueva área, ¿no? en donde se pueden empezar a documentar las acciones, ¿no? de didáctica específica y ya, pues eso, eso es lo que quería decir, gracias. Aclaración ahí para los compañeros o los chicos, es, si le dedican un par de horas a esto, dedíquenle una hora más y escríbanlo en alguna cosa digital que se puedan subir a esas plataformas, no por papeleo o por quedar bien con la maestra Sol, sino por colaborar con la facultad, no sé cómo explicarles la dimensión de esto, pero yo he trabajado en un chorro de países, no estoy presumiendo, digo, la vida me llevó por ahí, pero la gente que uno conoce, pues ves dónde estudiaron ellos, qué clase de, digamos, de orígenes socioeconómicos tienen y, pues todos los físicos en general, me cayó el mente de que estudiamos los mismos libros y, y no es tan diferente en todos los lugares, ¿no? La calidad de educación que reciben en la UB es buenísima y la manera de colaborar con eso es participando en cosas como esta, ¿no? Entonces, colaboran ahí con la administración de la facultad porque también es beneficio para ustedes, ¿no? Y creo que hay una pregunta ahí de Josafat Ortiz. Adelante. Yo tenía una pregunta, usted ha trabajado en el sector privado y tenía la duda de qué programas ocupaba para programar o cuáles eran los más importantes que usted ha ocupado. Ya, buena pregunta, mira, todo eso cambia con el tiempo, pero lo que te conviene aprender ahorita a programar es Python, JavaScript y C Sharp o C Sharp, ¿no? Esos tres son los que más he utilizado a nivel profesional, sobre todo Python. Por razones que desconozco, esos son los tres que se volvieron populares y son muy útiles. Los tres sirven para diferentes cosas. Por ejemplo, en mi trabajo actual es un proyecto de software que llevo manteniendo como tres años ya y la aplicación es una aplicación web como si fuera Facebook, haz de cuenta, excepto que pues es un Facebook para computar hidráulica de pozos, no es un simulador. Entonces uno entra a esa página y la página hace todo por uno, ¿no? Pero bueno, la página está programada en Python, todos los cálculos, todas las ecuaciones diferenciales se resuelven en Python, todo lo que vieron los videos, excepto que a una escala muchísimo más grande. No sé si tengo un poquito de código acá para mostrarles, por ejemplo, para que se den una idea de cómo se ve. A ver si lo tengo aquí, yo creo que sí está en esto. Ah, sí. Por ejemplo, este folder es todo el código de un solo proyecto, ¿no? Para que se den una idea de lo complicado, pues, o sea, la complejidad, quiero decir, ¿no? No sé, rebajía de un fluido, ¿no? Por ejemplo, una estructura típica sí sería eso, es Python, ¿no? Una serie de funciones, documentación, porque yo voy a volver aquí después de dos años y no voy a saber qué significa todo esto. Y, pues, cuestiones de hidráulica normal, cuestiones diferenciales, tal vez una, por aquí debe haber qué, ajá, un ajuste no lineal, conversión de unidades, qué sé yo, depende de lo que haga el sistema, ¿no? Pero aprender Python es a lo que más he sacado por hecho, ¿no? Python, Python, como le quieran decir. C Sharp también es muy útil y se usa más para aplicaciones en Windows. Python es un poco más versátil, ¿no? Se usa, corren lo que sea, ¿no? Una licuadora si tiene un sistema operativo, ¿no? Y JavaScript, me gusta mucho ese lenguaje, pero no es tan versátil. Se usa más que nada para cuestiones web. El estándar moderno de JavaScript, le recomiendo que lo aprendan. Es un lenguaje, hay un subset de JavaScript, no tiene nombre realmente, pero es como si programaran en un paradigma que se conoce como programación funcional. Entonces, pueden hacer código en JavaScript muy, muy elegante. Déjenme hacer algún archivo en JavaScript que les puedo enseñar rapidito. A ver. Uf, eso no. Vamos a ver. Segundo. Ajá, esto por ejemplo es JavaScript, ¿no? Y este tipo de cosas producen páginas como Facebook, ¿no? Que interactúan con uno y así no es contenido estático HTML, ¿no? Entonces, conviene aprender esas cosas, JavaScript, Python y C Sharp. Toma años, tengan paciencia y una cosa va a la vez, ¿no? Porque sí, sí es un montón. Pero pues vale la pena, ¿no? Vale la pena. Ok, muchas gracias. Sí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Pues si no, estamos en contacto, ahí tiene mi correo, con toda confianza, escríbanme, no pasa nada. Igual, si tienen compañeros más viejos o amigos que ya se han graduado, también se pueden apoyar con ellos, ¿no? Todo esto nunca se acaba a la cosa del aprendizaje, ¿no? Yo salí en el 2013 y todo el tiempo sigo estudiando y comprando libros nuevos y respecto a eso de estudiar, no ha cambiado mucho mi ritmo de vida, ¿no? En particular porque pues de ahí depende mi trabajo, ¿no? Pero pues si ustedes se meten a la academia también es otra cosa, ¿no? Un poquito diferente. Pero en la industria privada igual hay caminos que los van a llevar a esas cosas como esto que les estaba platicando, ¿no? Que son, resultan súper interesantes, ¿no? Y siguen aprendiendo física y siguen aprendiendo otras cosas, ¿no? Como bromear con un amigo aquí en el petróleo no te van a decir, oye, modelame este fluido fractal, ¿no? Más bien te van a decir, oye, tu físico, modelame este tanque de agua caliente, ¿no? Creo que les interesa. Pero al final es el mismo tipo de ecuaciones, ¿no? Y esa gente pues te paga por hacer ese tipo de cosas, no es un favor que les haces, ¿no? Y con tantito de dinero en la bolsa uno puede hacer otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, hay ventajas y desventajas. Así que no lo descarren tampoco. Y pues bueno, gracias por su tiempo y estamos en contacto. Si alguien quiere cerrar, ahí está. Yo quisiera preguntar algo. Este, ¿y cómo se vinculan ellos? O sea, ¿cómo hacemos esa articulación desde la facultad? Pon tú que a alguien le interese, ¿no? O sea, ¿cómo, cuál sería el camino desde un servicio social o no lo sé? O sea, como que nos queda, me parece muy claro el camino de la academia, ¿no? Pero muchos estudiantes me han dicho, híjole, es que lo que vino a hacer el foro de exalumnos es como que alborotar el hormiguero, ¿no? O sea, ya se quitan entonces de repente como que las preconcepciones, ¿no? O sea, este, y entonces, bueno, y dicen, bueno, ¿y ahora cómo le hago? ¿Cómo me inserto? ¿Qué suficientemente digerías en este sentido? No hay lista mágica, ¿no? Quisiera que hubiera una lista así de las 10 cosas que debes hacer para ser, eso no existe. Desgraciadamente no, la vida es muy, muy compleja y da muchas vueltas, pero sí hay cosas que uno puede hacer, ¿no? Lo primero que estoy seguro que todos ustedes lo tienen, si es que ya sobrevivieron hasta séptimo, es trabajar duro, ¿no? Ser consistente y mantener un ritmo sin esperar que te estén aplaudiendo de atrás, ¿no? Eso es lo primero. Si tienen eso dominado, lo segundo es suerte, estar tocando puertas y tocando puertas hasta que salga una oportunidad que les interese, ¿no? En mi caso particular, tal vez pueda no ser su historia, yo me conecté en el petróleo por la industria privada, yo soy de Tabasco y en Tabasco hay un montón de compañías petroleras grandes todavía porque ha cambiado mucho la industria y hice servicio social en una de ellas, me explotaron como un año y al final me contrataron y empecé trabajando en IT igual, con un sueldo bajísimo y ahí me fui conectando, conocí gente que estaba en el área de perforación, me caminé para allá y pues ya estaba ahí con los contactos, ¿no? Y todo lo que resta de ahí es cuidar los contactos y empezar a ser nuevos y nuevos. Por ejemplo, las personas para las que trabajo ahora son gente que conocí hace 15, 20 años, ¿no? Trabajando con ellos, ¿no? Y pues si uno hace las cosas bien, mantienes una reputación, ¿no? Porque seremos 8 billones pero el mundo es un pañuelo, ¿no? Y todas las cosas y todos los puentes que quemen se les va a regresar algún día, ¿no? Y no lo digo en sentido de karma y cuestiones así esotéricas, simplemente el mundo es muy pequeño, ¿no? Entonces hagan todo bien con buena intención y el máximo esfuerzo que puedan hacer, ¿no? Si lo que están haciendo no les gusta, no les satisface y no les hace sentir emocionados, definitivamente están en el área equivocada, ¿no? Y la otra parte es, bueno, no todo el mundo tiene la facilidad de decir, ah, pues me quiero dedicar a esto porque me gusta más, ¿no? Tal vez hay que pagar renta o tengo que mantener a mi hijo, todos tenemos cuestiones diferentes en la vida, ¿no? Y depende de dónde hayan empezado socialmente puede ser más difícil o más fácil, ¿no? Entonces no se desanimen y sean caóticos, toquen un chorro de puertas, ¿no? Y no se comparen sobre todo con gente tal vez que empezó un poco más arriba que ustedes y no lo reconocen, ¿no? Me refiero a privilegios económicos sencillos, ¿no? Que todos tenemos en alguna u otra forma, ¿no? Pero sí, tal vez sea muy negativo, no quisiera sonar así, pero es que sí, la verdad es que un poquito de negatividad en mi vida siempre me ha ayudado, mantiene aterrizado, ¿no? Porque soñar es bonito, pero también también decepciona. Entonces, pues sí, trabajar duro, hablar inglés es lo que más me ha abierto puertas, ¿no? Indudablemente eso y andar de necio tocando puertas y siempre dando el mejor esfuerzo que puedes hacer, ¿no? Eso siempre te va a dar chamba, ¿no? Los últimos tres trabajos que he tenido, yo no mandé ninguna aplicación, ¿no? A mí me hablaron, pues, de nuevo, no estoy presumiendo, son contactos que he ido trabajando por años, ¿no? Hay gente que ya me conoce, y dice, ah, este chavo sabe tal cosa, le sabe los números, pregúntale si puede hacer esto, ¿no? Y te hablan, oye, quiero un programa así, así, ah, así le entro, ¿no? Y a veces yo decía que sí sin saber, pero conocía los caminos, pues, digo, bueno, si me voy a meter en mecánica de fluidos, cuando entré a esto yo no sabía nada de Navier Stokes, ¿no? No sabía ni siquiera que eran dos personas, ¿no? No, no es cierto, este, no le perdí el miedo, simplemente compré los libros y empecé a leer, ¿no? Y ya salen preguntas, se traba uno, pero pues es como en la escuela, hay que estar ahí nada más preguntando, y apagándonos gente que conoce más que uno, ¿no? Pero bueno, ya paramos la tertulia, que creo que ya fue suficiente, y gracias de nuevo por la invitación, y espero que puedan clavar al diente al material este, como dicen. Pues gracias, estamos en contacto, y pues nos vemos, gracias, gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.